Hola a todos como paquitos en un nuevo vídeo de Among Us y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Igual que yo he pinchado el botón de iniciar antes de que se nos cierre la sala porque vamos esperando un montón Desde la última actualización cuesta que la gente entre Y bueno, a ver, me toca tripulante y ya está, solo tengo que cumplir con mis tareas Vaya por dios, que mala suerte He de decir algo, vale, he de decir muchas cosas El otro día estuvimos en Twitch en directito jugando con la nueva actualización de Among Us, vale Ese señor por donde quería entrar, la verdad es que ha sido bastante raro Y jugamos varias partiditas Y bueno, me tocó un poco ser de casi todo, a ver, todo, todo, sí que es verdad que no lo probé Pero sí que es verdad que por ejemplo me tocó ser ingeniera Aunque no pasar por trampillas por miedo a que pensaran que era impostora Sí que es verdad que fui impostora y la verdad que con los controles cambiado esto ha sido una locura Que esa es otra Yo antes tenía la sana costumbre, vale, de hacer todo con la E Quiero decir, si era impostora Me metía por trampillas a la E O salía de ellas a la E Si era tripulante iniciaba mis tareas a la E Ahora esto ha cambiado Y la cosa... Creo que me puedo fiar de Tati porque está haciendo la tarjeta, aunque no sé Porque como le sale igualmente, si es impostor, todo mal Entonces, ahora las configuraciones han cambiado y solo le puedes alternar una tecla a todo Eh, no la misma Entonces la cuestión es que me tengo que acostumbrar a iniciar las tareas con el espacio que lo he puesto Cosa que más o menos voy bien, aunque a veces pues se me va un poco y le intento dar a la E Si veis que tardo es por eso precisamente porque seguramente le esté tratando de dar con otra tecla Y bueno, me he puesto para usar las trampillas a la E Porque eso sí que es verdad que como impostora la primera partida que fue, fue horrible Ostras, yo acabo de ver a Tati Hace un momento Medio año habrá entrado y se muere la primera ¿Qué dices Vicky? Es verdad, es la última que ha entrado, la que tenía problemas y va y se muere Eso es ley de vida, siempre pasa La persona que más tarde al final acaba siendo la primera en morir En el taladro de laboratorio ¿Qué taladro? ¿Qué taladro? Me he perdido Lleva un ratillo muerta Todo el mundo pensando, ¿qué demonios? ¿Qué taladro hay por ahí? El cadáver está fresco En la sala que hay En la sala que hay No las entrará lab ¿Qué dices Tati? No te entendemos, lo siento Yo estaba con Sam ¿Yo dónde estaba? No me acuerdo, ahora mismo Vale, con lo de los roles nuevos Se ha activado el ángel guardián Así que Vicky al ser la primera en morir Se ha convertido en ángel Sabéis que puse el otro día un 50% de probabilidad de que apareciera el rol Y el ángel por lo menos ha aparecido Así que ahora Vicky puede parar el que el impostor mate a alguien ¿Vale? Puede salvarnos la vida alguno Para mí, yo no era el caso Yo hice la tarjeta Yo no estaba en tarjeta Me estoy perdiendo bastante Y creo que no he hablado nada O sea, puede que alguien me vote simplemente Pero voy a estar callado todo el rato Los que se han oficina pudieron ir para allá Es que no me he enterado de mucho Pero bueno, nadie me ha votado Ni a mí ni a nadie Oye, los niveles El más alto es el 15, Stati Yo voy 9, eh Ni tan mal De todas las partidas que jugué el otro día Al final acabé subiendo nivel Y ahora cuando acabamos la partida Si me acuerdo Podemos ir a intentar conseguir alguna de las cositas nuevas Por los puntos que hay Que molan un montón Vale, voy a intentar Buah, buah, buah Venga, venga, venga Que no han cerrado las puertas Eso es bueno Listo Listo, he venido corriendo Y ya solo me quedan dos tareas Que están por aquí A no ser que se me vuelva a abrir otra Primero esta Vale Súper sencillita Y luego Bueno Pues entonces se me va a abrir otra De terminar de cargar los datos Aquí los descargo Y en el otro lado los cargo ¿Dónde? Pues no sé En una de las salas centrales Quizás Del mapa Sí, exacto En comunicaciones Ahí está la cuestión Yo lo sabía Vale Sebas Lucy Uy Ese movimiento de Sebas De cambiar de esto No me ha gustado La verdad, eh No me ha gustado el movimiento Este que ha hecho De dar la vuelta De repente ¿Dónde? Uh Sebas Ha sido muy raro Acabo de salir Por la parte de abajo De la izquierda Y justo cuando paso por la puerta Me cruzo con Sebas Y hace un movimiento raro Como de Seguirme O tratar De que no fuera Por esa zona Fue raro La verdad O sea Ese movimiento es extraño Pero estábamos al lado Estábamos Al lado De meteoritos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cómo? Pues lo que has hecho Eh No sé Yo no digo que sea No digo que sea Pero ha sido Algo extraño Lo que ha hecho Solo Lo dejo ahí Yo no encuentro a Cristal Me huye Lo tendremos en cuenta Yo también Lo huiría Pues no sé A ver Es que no sé Voy a omitir voto De momento Pero lo de Sebas La verdad es que me ha preocupado O sea Según Ha hecho ese movimiento Cuando he salido por la puerta Me ha extrañado bastante ¿Vale? Y ya lo he dicho En ese momento Pero es que encima Al saber que el cuerpo Estaba justo en meteoritos Ya me huele peor Entonces No sabría yo Qué decir Vale Pues voy a comunicaciones Hola Cami ¿Qué tal? ¿Me vas a hacer de guardaespaldas? Te lo agradecería un montón Sobre todo cuando estoy Cargando los datos No quisiera morir yo En este momento Ahí está Vale Ya estoy Vale Cami se va para abajo Y yo voy a investigar Un poco Por la zona No, no, no Esto de que esta puerta Está cerrada La verdad es que no me genera ¡Ay! No me genera confianza ¡No! Vale Se va por la derecha Yo por si acaso Y quiten electricidad Me quedo cerca ¿Vale? ¿Qué pasa por aquí? Vale Joker, Cami y Lucy Están como que Por la misma zona Cuidado, cuidado Cuidado Que Lucy se dirigía Hacia la izquierda ¿Eh? ¡Ay! ¡Dios mío! No, no, no Eso no me ha gustado Ni un pelo ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Me explicas? ¿He reportado el cuerpo Y me han matado después? Y encima Y encima ha sido ¡He visto el cuerpo! ¡Te estás delatando! ¿Qué? Cris ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿No se ha dado cuenta De que he muerto? O sea En oxígeno ¿Qué? Es que se está delatando Casi del el que me ha matado Es que se está Por favor Dense cuenta Dense cuenta Que está en esta época Ya que estoy en el más allá Que estoy muerta Te iba a patear Pero un poco de tarde Y que no lo entiendo Pero que estoy muerta ¿Cómo que es Cris? ¿Cómo que es Cris? Yo creo que Cris Está en Cris Pero que Que estoy muerta Tío Y que no lo entiendo ¿Por qué dicen Que soy yo Tío? De verdad Y me matan Me matan Me matan Ya está No muerta Que mala gente Tío De verdad Que no puedo Dijo Bien Cami Cami se ha dado cuenta Oh Dios mío Cami se ha dado cuenta Es una Que el Dios mío Por eso Ella es mi guardaespaldas Y no nadie más Confiaré No no Pero Cami Estaba envidia ¿Cómo que estaba envidia? ¿Cómo que Cris estaba envidia? ¿Envidia de qué? Viva Mentira Mentiroso Me han matado Encima ha dicho que ha visto el cuerpo Todo mal No Ay Dios mío Casi Vale Vale Ay Dios mío Menos mal Han votado a Sebas Por poco Ay Dios mío Que me muero Es que no puedo Es que no puedo De verdad Es que Qué lío No me gusta decir el impostor Cómo te pillé Cómo te pillé Lo sabía Que eras tú Y encima me matas Todo mal Mira que Que me he dado cuenta Que lo he dicho Ha hecho un movimiento Raro Por haber ido a meteoritos Pero que ha pasado Que no entiendo Que he reportado Y después Ay Que he reportado A ver Que he reportado Y medio año después Me mataste Nada tiene Sentido Ay por favor De verdad Qué bueno Es Kami ¿Cómo que Kami? Es Mark Es Mark Ay Y se le desconecta Y ganamos Eso A eso se le llama Karma Por mentir Todo mal A eso se le llama Karma Por mentir Ay Ay no entiendo Nada De verdad No he entendido Absolutamente Nada de lo que ha pasado Lo prometo Esto ha sido Bastante absurdo Pero como he dicho antes Quiero mirar Lo del cubo Quiero comprar Algunas cositas Mirad Por ejemplo Esto me gusta mucho Y quiero llegar A los cristales morados Estos Que aunque no me los ponga La verdad es que molan Así que voy a pagar Mira Voy a comprar Esto Ay Dios mío Equip No Equipado No Que me estás contando Yo no quiero esto Esto lo compramos También Esto también Me gusta Ahora me voy a poner A comprarlo Absolutamente Todo Se produjo Un problema Vaya Ahora no me dejan Con todos los puntos Que tengo Pero bueno La intención es llegar Hasta estos morados ¿Vale? Eso ya lo haré Con tranquilidad Fuera de cámara La verdad es que no me gusta Ir con esto en la cabeza Pero bueno Es que ya después De lo que ha pasado Me da igual Así que lo dejamos Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y dejad un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!